que tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo señores estoy súper contento hasta de dominicana porque de verdad lo que se ha anunciado lo que se anunció hace el pasado sábado que se dio se filtró la noticia de santiago matías y y la alfa hablando del napo de lo que tenía el napo en fin ellos dicen el 21 de octubre el día internacional de dembow vamos para el madison y hoy oficialmente señores ahí está día internacional del dembow el alfa el jefe ha anunciado para el próximo 21 de octubre del año 2023 en el madison school garden lo que es la producción del día internacional del dembow miren el afiche día internacional del dembow el alfa el jefe la leyenda del dembow dembow vuelve retorna regresa al madison school garden saludos al cherry scone si señor al madison déjenme quitar esto por aquí porque yo tengo tengo un reyero ahí increíble señores y tengo que cambiar este mouse tengo que buscar uno de black panther quiero hablar pantera señores recuerda descarga el álbum de shadow blouse y por eso tengo mi gorra ahí pero vamos a continuar vamos a hablar de esto este fenómeno el lavanderado el lavanderado todos los artistas internacionales se la van a el alfa la mayoría no todos porque ustedes saben cómo es la situación entonces yo me siento súper contento súper orgulloso bien con lo que está realizando está haciendo el alfa el alfa el jefe el alfa el jefe poniendo en todo lo alto pero señores miren dónde miren hacia dónde la visión el alfa el jefe hacia dónde va él ha anunciado el día internacional de dembow en el madison school garden lugar de los knicks oye un algo que de verdad pregúntale a michael jones miren eso la leyenda de dembow tour sábado 21 de octubre 2023 8 de la noche las puertas abren a las 8 ese es el la promo la vamos a ver los detalles no hay música no hay música aquí entonces vamos a ver los detalles acerca de el evento en inglés en inglés ahí está que dice yo puedo hacer un zoom y mostrarle a ustedes lo que dicen del evento en inglés lo dice el alfa va a brindar la leyenda de dembow tour en el madison el sábado 21 de octubre con todos los protocolos confirma website entra para que compren los tickets eso es todo lo que tiene que ver lo que tiene que ver con con especificaciones de los tickets para la entrada de este tour la leyenda del dembow señores no dice nada del otro mundo son las especificaciones acerca de el tour que de verdad yo me siento súper contento los tickets el 31 3 el 31 salen a las 12 de la noche entonces una noticia interesantísima acerca del alfa es que vendió 3 mil tickets en una hora algo impresionante en pocas horas ha vendido más de 3 mil tickets si porque no tengo a la hora que estoy grabando este video no tengo la cifra exacta no tengo la cantidad exacta si yo pudiera eh lograra comunicarme con Eury Matos eh el que es el maní del alfa y se va a ser imposible se va a ser difícil porque seguro están en gestiones y eso pero si eh muchos artistas le han brindado el apoyo a el alfa con este concierto resposteándole o sea dándole a Ruiz Pox Ruiz Pox reposteando no de no de respostería esto es en vivo pero que me me escucho como lento cuando estoy aquí y tengo que tengo que cambiar la consola de sonido porque me dicen como que yo no me escucho muy bien tengo que hacer un esfuerzo y que papá dios nos siga bendiciendo para cambiar esa consola de sonido entonces el alfa que vuelve y llena llega llega porque él estuvo allí con su tour donde Jerry Escon se les ha venido de las ter entonces el alfa llenó que recuerden que el presidente de la república Luis Abinader él felicitó al alfa en el Madison el alfa llenó de dominicanidad en el año 2021 déjeme ver busco por aquí déjeme ver el alfa aquí donde lo dice ay mi madre me llena que está está repleto que recuerden que fue Fernando Villalona fueron unos cuantos invitados el alfa él lo hizo bien allá en el Madison yo recuerdo eso entonces sí déjeme ver lo que estoy buscando yo hablé de eso nosotros hablamos de eso fueron Jerry Escon Fernando Villalona J Balvin Farruko Dijadonis Mark B Shelo Shah entre otros fueron allá a el MADES en el concierto de el alfa el jefe cuando él estuvo en el año 2021 2022 se la pasó ustedes saben bien el alfa y arrasó entonces el alfa viene ahora con esta propuesta para el 2023 en octubre y le llama Día Internacional del Dembow del Dembow el alfa nos imaginamos que va a llevar muchos invitados artista de Dembow y también sus internacionales amigos anteriormente el alfa había dicho que el día 16 de octubre en el Estadio Olímpico no de julio junio julio sería el día el 16 de julio día en que realizará su concerto en el Estadio Olímpico como el Día Internacional del Dembow él lo había dicho él lo había dicho él lo había dicho el alfa entonces ahora lo pasa para el año 2023 lo dice en el año 2023 pasa sus palabras y le dice que el 21 de octubre de 2023 será el Día Internacional del Dembow porque claro está lo hizo en República Dominicana hace concierto en el Estadio Olímpico full que hablamos de eso también anteriormente y lo había hecho en el Madison School Garden donde juegan los Knicks de Nueva York yo soy de Knicks de Nueva York en la NBA pero lo va a hacer Dios mediante y lo va a lograr en este octubre 21 de 2023 Día Nacional de Dembow Día Internacional Día Nacional o Día Internacional lo que sí que el próximo 21 de octubre será histórico él la leyenda de Dembow él quien es el la leyenda de Dembow el autor el dueño si hará historia de Dios mediante porque ya hasta el Napo supuestamente al Napo se lo quieren llevar para allá para que esté en este concierto junto a el Alfa yo me siento súper súper contento me siento súper emocionado desde que escuché la noticia de que el Alfa llegaría al Madison nuevamente nos sentimos súper contentos porque de verdad es un dominicano que está triunfando el Alfa el jefe y merece el apoyo el respeto de todos nosotros yo recuerdo el Alfa después de un concierto aquí en Puerto Plata de una actividad en una discoteca el Alfa humilde humildemente así no oye que humilde se sentó a un lado como usted está como usted está se sentó a un lado en la cafetería tranquilo como si nada no se habla mucho ni nada en el sentido tranquilo paciente y muy disciplinado muchos no confiaban en el Alfa muchos no confiaban en el Dembow y miren ahora el Dembow celebrará el Día Internacional en el Madison School Garden no sé cuántos conciertos de rap de hip hop han celebrado ahí artistas de renombre yo sé que han llenado eso pero llamarlo como el Día Mundial o el Día Internacional Nacional de algún género musical de un género como que va creciendo que va cada día va aumentando con estos artistas emergentes nuevos artistas de Dembow dominicanos que van creciendo para mí de verdad todas las buenas vibras para el Alfa el Jefe su concierto el próximo 21 de octubre en el Madison School Garden de la ciudad de Nueva York compren sus boletas en pocas horas han vendido más de 3 mil boletas en una hora más de 3 mil no llevo la cuenta ahora mismo pero el Alfa si va a romper así que saludos para Eury Matos manejador del Alfa el Jefe quien cada día cada día pone mucho más cada día el Alfa va subiendo de nivel cada día las cosas con el Alfa están funcionando y nosotros tenemos que valorar tenemos que felicitar y tenemos que aplaudir todo eso del Alfa su género el Dembow brillando y ahora para el Madison es algo grande en Nueva York este estadio el Madison School Garden suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo el capitán RD recuerda que vamos por más el Madison se reventará vibrará con la leyenda de Dembow el próximo 21 de octubre 2023 Día Internacional de Dembow lo presenta el Alfa el Jefe suscríbete el capitán RD la leyenda de Dembow la leyenda de Dembow la leyenda de Dembow la leyenda